Sebastián Rulli y Angelique Boyer están cumpliendo cuatro años de noviazgo. El actor está más pleno que nunca. Por supuesto estoy feliz, pleno, con salud, que es lo más importante, y gracias a Dios con trabajo. Los mejores de mi vida emocional, estoy muy muy feliz, pleno y con ganas de seguir creciendo. Cuatro años y todavía no piensan en boda o en hijos. Sí que no están mis planes ahorita mismo porque estamos trabajando mucho, ella también todavía tiene muchos componentes naturales, pero bueno, cuando Dios quiera, eso realmente hay que decir que no soy tan caprichoso. ¿Te ha expresado alguna vez que ella sí quiere ser mamá? Hay veces que sí, hay veces que se da cuenta de que no es el momento, no hay un plan. Es que calcular el calendario biológico es complicado. Ellos prefieren seguir creciendo profesionalmente. Con ganas de seguir creciendo juntos. La verdad es que nuestro trabajo es un poquito complicado. Justamente ayer hablábamos de que hay veces que uno extraña y que por circunstancias laborales estás lejos, pero otras que también tenemos la fortuna de estar en casa. Así que nada, apoyándonos y planeando.